Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo otro gameplay de Scribblenauts Unlimited. En el vídeo anterior completamos Cima del Tintero, así como Cerro del Guión, con lo cual en esta ocasión vamos a ir a Cafetería Punto y Final. Con lo cual vamos allá. Bienvenido a Cafetería Punto y Final. Vale, como de costumbre, hay un montón de cosas extrañas, así que vamos al tema. Vale, directamente aquí tenemos la primera estrellita. ¡Uépale! Servicio de comidas, da de comer a los clientes hambrientos, hagámoslo pues. Servicio de comidas, inicio. Buenos días, ¿qué te sea? Este restaurante tiene una clientela muy variada, sírvele al niño algo que le ayude a crecer. Vale, pues lo suyo supongo que sería darle algo de características o de adjetivos gigante o algo similar, o bien algo que provoque su crecimiento de forma sobrenatural. Vamos a probar con una poción de crecimiento, no creo que funcione, no, de ceniciento, de oro, no. Vamos a probar con poción y a ver qué me sugiere si miro objetos similares. Poción magia. Ah, vale, me está dando objetos mágicos. De acuerdo, pues entonces te voy a dar un filete de mamut. No. Y si pongo filete... Y pincho aquí. Cueritos de cerdo, embutidos, muslo de pollo, camarón molido, ancasterrana, empanadilla, costillitas... Costillitas. Vale, las voy a poner... Aquí. Y ahora las voy a modificar para que no estén en el suelo más que nada. Las voy a modificar para que sean enormes. Demasiado grandes quizás, pero pueden valer. Y ahora vamos a hacerlas deliciosas, para que estén más ricas aún. Deliciosas. Deliciosa. Picante. Para que tenga ahí un puntito más de sabor. Y ahí tienes, magretón. Ah, bueno, si ya se lo está comiendo. Comer sano me ayudó a crecer fuerte. Instantáneamente además, ¿eh? Qué poder. El vampiro quiere probar algo nuevo. Dale una bebida para calmar su sed. De acuerdo. Lo suyo sería darle sangre o algo similar. Algo que tenga una apariencia parecida. Pero ha dicho que quiere algo nuevo. Con lo cual, sangre no. Por lo tanto, por ejemplo, zumo de tomate o algo así. Pero como siempre me gusta buscar soluciones que no sean tan obvias. Voy a intentar cosas un poco más descabelladas. Por ejemplo, algo que sea rojo y líquido. Pero que no sea nada de eso. Y si puede ser que sea bastante raro. ¿Qué pasará si le doy pintura roja sabrosa? No te lo tomes todo ahora, ¿eh? No, no, no cuela. Lo que no suelo hacer, y me gustaría probarlo, es dar soluciones en varios pasos. Por ejemplo, yo ahora preparo aquí una jarra. Un recipiente. La vamos a dejar aquí. Voy a preparar hielos. Hielos, simplemente. Cubito de hielo, puede ser. Cubito de hielo. Demasiado grande, pero sí, puede valer. Ahí tenemos el hielo. Vamos a poner una rodaja de limón. No sé si me dejará ser tan específico, pero probaremos. No. Vamos a poner entonces limón a secas. Lo vamos a dejar en el suelo. Voy a sacar un cuchillo. La herramienta. Lo voy a tomar en la mano. Y voy a atacar el limón. No, no. No funciona así, ¿no? Tenía la esperanza de que me dejasen cortarlo, pero de este modo por lo menos no se puede. Lo vamos a meter ahí, limón. Y ahora, que te calles, que no me despistas. Caracaca. Vamos a recoger esto. El cuchillo lo tiramos antes de que alguien se haga daño. Y podremos interactuar. Vamos a pintar. No me deja verter el contenido, pero me deja pintarlo. Y ahora vamos a echar simplemente agua. Si puede ser. No, así no se puede. Vamos a sacar una nube. No, tormenta. ¿De sangre? ¿Se podrá? ¿De barro? No. No quiero eso. Tormenta. Yo creo que no está funcionando, pero bueno. Qué desagradecido. Te estaba preparando ahí el pedazo refresco. Pues nada. Pondremos cualquier chorrada. Eso. Si vamos a preparar un plato enorme, lo voy a colocar ahí. ¿Te vas a portar bien? Uy, perdón. Dámelo. No lo agarres. Me cago en tu calavera. Deja el plato. Ahora tengo que hacer así. Para que se recoloque bien. ¿Se puede girar de alguna forma? Al margen. Vale, así, por ejemplo. Joder. Ahora, ahí mismo. Vamos a prepararte un gofre mecánico. Uy. Qué gente más impaciente. Quería echarle un poco de aceite ahí del bueno, pero no, no quiere. Me he fusionado con tu comida robótica y ahora soy un androide. Estupendo. Nos vemos por ahí, majo. El caníbal quiere el especial. Escribe algo para que cene el caníbal. Esto ya es un poco más siniestro. Entonces, vamos a preparar algo que le guste, ¿no? Algo típico. Entonces, ponemos aquí una hoguera en primer lugar. Ahora sacamos un caldero grande. Recipiente. Bueno, puede ser... No, no es suficiente. Caldero enorme. Enorme, que lo he escrito mal. Caldero. Esto ya es otra cosa. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a recoger... Vamos a sacar unas cebollas. Cebolla. Con una, vale. Que si no, toca sacar varias. Zanahoria. Vamos a sacar también un nabo, por ejemplo. Una berenjena. Vale, supongo. No sé si es una berenjena así de primeras. O por lo menos no lo parece. Pero vale. Un poco de sal. Un corazón humano, a poder ser. Bueno, un corazón a secas. Un rico hígado. Y un cadáver. Reciente podré poner. Bueno, me diréis que no es siniestro, ¿eh? Y todo ello ahí, que se caliente bien. Y ahora... ¿Se lo presentamos ahí? No. Suéltalo. Aquí. ¿No? Pues entonces tendremos que hacerlo. Vaciar. Y no sé dónde ha caído el corazón. Si se ha vuelto a meter o qué. Sí, está por ahí. Pues aquí tienes. Rico, rico. Recién hecho. Con esencia de cadáver. Justo lo que necesitaba. Tú también pareces delicioso. Hasta muy pronto. Oye, oye, oye. A mí no me metas en el tema, ¿eh? Yo solo quiero la estrellita. De acuerdo. Pues otra estrellita que conseguimos. De una forma un poco extraña, pero sí. Todo lo que sea. Lo que haya que hacer por salvar a nuestra hermana. Vale. Siguiente. Tú, ¿qué necesitas? Estoy muy aburrido. Dame algo para entretenerme. Dice el novio aburrido. De acuerdo. Pues estando en un videojuego podríamos sacarle un juego. Un videojuego. Una consola portátil. Algo similar. Pero vamos a elegir otra cosa. Que va a ser, por ejemplo. Un gnomo. Bailarín. Pequeño. Para que entre en la mesa. Bueno. No ha sido como yo he querido, pero sí. Vale. Y la novia se va enfadada. No sé por qué. Con lo majo que es el gnomo. Mírale cómo se rompe ahí. Tri, tri, tri. Tri. Ahí. Vale. Pues ya tienes una nueva compañía. Ah, ¿y esta me pide ahora? Sí, me pide ayuda. Dime, cuéntame, ¿qué te pasa? Ojalá me diera algo para sentirme mejor. Novia desconsolado lloroso. Pues te vamos a dar una alegría. No. Vamos a darte... No sé qué darte. No sé por qué te has enfadado siquiera. ¿Por qué? Por el gnomo bailarín. Por el gnomo. Vamos a darte un helado de fresa. Enorme no. Va a ser un helado de fresa carísimo. Además. Cariñoso también. ¿Por qué no? Hala pues. ¿Te vale? No. Sí que es hambrienta. Por lo que ha salido ahí. Te voy a dar un mamut comestible. ¡Guau! Lo habéis visto, ¿no? La ha convertido directamente en un filete. ¡Guau! Le ha dado un golpe y... La ha convertido en un filete y se la ha comido. Increíble. Sigue triste. Pues vamos a darle entonces... Un gnomo de la alegría. Un gnomo alegre. Todo se arregla con gnomos. ¡Anímale! ¿No? Vale, pues te vamos a dar a ti la consola portátil. Ah, ahí tienes. ¿Tampoco? ¿No te convence el tema? Pues... ¿Qué te puedo dar? A ver... Unos zapatos. Suena un poco utópico, pero bueno. Vamos a ver hasta qué punto el juego es tópico o no. ¿Quién los tiene? ¿La Noma o ella? A ver, vamos a ir por partes que si no se acumulan aquí los objetos... Pues venga, un ramo de rosas. Rosa. Más secas. Aparte de tu churri. Quiero hacer las paces. Eso sí, ¿no? Eso sí te vale. Doctor amor. De acuerdo. Pues más tópico que una rosa no había tampoco, pero bueno. Ya que es lo que querías... A ver, te hago sitio. Desmóntate. Ahí estamos. Y ahora tú... Te asas ahí. En... En el horno. ¡Oi, guau! ¿Qué ha pasado? Creo que había algo dentro del horno o algo, ¿no? Veamos. El horno está en llamas. Estufa llameante. De acuerdo. Vamos a sacar un... Leviazán. O Leviatán. Amistoso. Escupidor. ¿Se podrá poner? Estúpido, pobrecillo. Erguido. ¿Escupiente? ¿En serio existe escupiente? Pues sí, ha funcionado. Nada mejor para apagar un fuego. En fin. Desmóntate, Billy. Ya sé que no se llama Billy, pero... ¡Eh, eh, eh! No te pases. ¿Qué estás haciendo? No te pases con la gente. Cuéntame, ¿qué necesitas tú? Aprendiz de chef. Dale al chef ingredientes para el plato de cada cliente. Hagámoslo, ¿por qué no? Veamos. ¿Qué queréis comer? Dale ingredientes al chef para hacer muchos platillos. Empieza añadiendo tres ingredientes a la pizza. Vale. Pues el primero va a ser, por supuesto, bacon. Está más que claro. Rico, rico bacon. Ahí. Sí. Parece que en la mesa le vale. La carne es un ingrediente estupendo. Depende de para quién. A algunas personas no les gusta. Entonces, o no lo consumen con la pizza o lo que sea. O no entra dentro de su dieta. O alimentación. El siguiente va a ser champiñón, ya que rima con alimentación. Y aparte también me gusta. Y bueno, mejor en lugar de champiñón, una seta, ¿no? Genérica, sí, para que sea más exótica. No sé si será venenosa, pero nos la jugaremos. Las hortalizas son un ingrediente muy sano en las pizzas. No sé yo si la seta se considera hortaliza precisamente, pero lo aceptaremos. Y con eso me quieres decir que necesito uno de cada tipo. Puede ser, ¿no? Pues lo otro va a ser... Vamos a poner pollo, a ver si funciona. Ya que me gusta también, como ingrediente, comida. No, si no lo hubiera recogido ya. Así que con eso voy a asumir que necesito diferentes tipos de ingredientes. Vale, pues cebolla. No, no lo quiere. Tomate. Frito. Eso sí. De acuerdo. He asumido que la base ya tenía tomate frito y queso, pero parece ser que igual no. Esto me ayudará a hacer la salsa. La pizza necesita un ingrediente secreto. Utiliza el bloc de notas para añadirlo. Un ingrediente secreto, pues por ejemplo, un cuerno de unicornio. Muy rico. ¿De escorpión? ¿Cuero de escorpión? Vale. Vale. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, súper rico. Esa pizza parece deliciosa. ¿Es realmente cuero de escorpión? Bueno. Cometela, anda. Ya verás qué rico está. Madre mía. Vamos a cocinar un fénix para la bruja. Añade ingredientes para este pájaro místico. De acuerdo. Pues siendo un fénix, vamos a añadir algo que pueda contrarrestar un poco sus efectos. Si es de elemento fuego de primeras, o generalmente se le relaciona, vamos a poner algo que tenga bastante agua. Como, por ejemplo, una sandía. No, parece que no le ha gustado. Pues vamos a poner... Vamos a añadir unos huevos también, ¿por qué no? Huevo. Vale, esto sí que le gusta. Añadirte un componente general para crear un pájaro. Espera, 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 espera. No, no me cuadra a mí. ¿Quieres cocinar un fénix o quieres crear un fénix? Cocinando. Dame los ingredientes para cocinar un fénix mágico. Ah, yo creo que lo... Estaba pensando que quería comerse un fénix, pero no, quiere crear un fénix. Entonces vamos a necesitar algo de fuego, por ejemplo, un elemental ardiente. ¿Se podrá? Sí, no es como yo esperaba. Parece que es un elemental de aire en llamas, pero sí, puede valer. Esta es una buena fuente de poder mágico, ¿de acuerdo? ¿Y qué más necesitas entonces? ¿Vida? ¿Qué pasará? No, no, no funciona. No sé, una vaina, ¿por qué no? Planta. Esto siempre ayuda, ¿no? No. Vale, pues tenemos la base para crear el ave. Tenemos magia. Y necesitamos fuego entonces. Una antorcha. Aunque eso ya estaba en llamas, pero bueno. Supongo que lo ha recogido porque era elemental en sí. No, parece que no. Una pluma, por ejemplo. Pues sí, necesito las plumas también. Esto le dará algunas alas al fénix. Algunas, ¿eh? Las que salgan. Vale, sí, lo que teníamos que hacer era crearlo nosotros. Cocinamos un fénix, aunque parece un poco crudo. Ahí la traducción ha podido fallar un poco, supongo. No, no ha fallado la traducción, sino que era así de alocado que íbamos a crearlo para después cocinarlo. No sé, muy extraño. Parece que estas cosas tienen un modo de arreglarse solas. Ya veo, ya. No me fastidies. Nuestro último cliente quiere que le cocinemos una motocicleta. ¿En serio? Pon tres ingredientes en el horno para crear una. ¿Por qué no? Venga, yo lo que me digáis. No, no pasa nada. Entonces, vamos a poner unas ruedas, lógicamente. Pero me gustaría que no fueran unas ruedas normales. Sino que fuera algo más... Perdón, rueda. Que siempre pongo plural es la manía de pensar en varias, pero no. Hay que poner en singular. Rueda de molino. Vamos a poner rueda de molino. No creo que funcione, pero... Pero quién sabe, ¿no? Ah, pues sí, sí que funciona. ¿Por qué no? Esto servirá para que la moto gire. Ah, lo va a utilizar como volante. De acuerdo. Pues lo otro va a ser, ya he visto ahí, rueda de diligencia. Que me lo has sugerido. Ahí lo tienes. ¿No? Esto no te hace ilusión, ¿no? Parece ser que no. Vale, pues... ¿Qué más te vamos a dar? Un asiento. ¿Y qué asiento? Pues un sillón, además, va a ser. En concreto. Ahí, a lo grande. Hombre, no es muy grande este en concreto, pero... Pero sí. Ahora el conductor tiene un lugar donde sentarse. Y bien cómodo, además. Vale, ¿y qué más necesitas? Un motor, supongo. Vamos a ponerte una batidora. Como motor. Y lo acepta, tal cual. Venga. Esto servirá para crear un claxon. De acuerdo a lo que tú digas, amigo. Ahí tienes la pedazo moto. Esa moto parece muy buena para regalarla. Bye. Pues venga. Hasta otro ratito, majo. Ah. Que parece muy buena como para regalarla. Y te la quedas tú. Qué capullo. Te piras, te iba a dar una moto, pero... A ver, rápidamente. Moto. Ahora pues, todos contentos, venga. No hacía falta, pero... Final feliz. Y conseguimos la otra estrellita. 19 en total. Continuemos. Vale, pues vamos a continuar nuestras aventuras. ¿Qué ha pasado con él? Ha salido al piso de arriba. El gnomo. Vamos a bajar abajo. Vamos a subir ya que estamos en esta puerta. ¿Y tú qué necesitas, colega? Que estás ahí fuera. El cartel publicitario debe mostrar lo que vendemos aquí. Dice el director de marketing. Vale. Pues... ¿Qué vendéis aquí? Vendéis... No, no funciona. ¿Y si pongo F? ¿Y si pongo... KK? No. No les gusta la idea. Vale, pues aquí vendéis... He visto un minotauro en el piso abajo, así que... Minotauro. Alado. Mini. Esto es lo que vendéis, exactamente. Un cartel sabroso. Súper rico. La carne de minotauro alado... Minúsculo. Lo que más. Encima está encabronado, eh. Quiere pegarse con la gente. Aquí tenemos un par de perricos. ¿A qué hora llega la cena? Dice el crestado chino. Y el... Airedale. 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 ¿A qué hora llega la cena? Vale, lo mismo. Asumo que quieren que les ponga espaguetis, ¿no? A la boloñesa. Para que sea romántico. Pero no les vamos a poner eso. Vamos a poner... Un ojo de beholder. No creo que cuele, pero... No. Además sería contemplador. En español. Contem... No. Contemplador. No. No quieren. ¿Y si pongo contemplador a secas? No. ¿Y si pongo beholder? Como había puesto originalmente. No. No lo quieren. Pobre beholder. Nadie le quiere. Vale. De acuerdo. Pues te vamos a poner entonces... Chuletitas. Una chuleta así. Y repartíosla. Mírale. Qué capullo. Y la otra está contenta. ¿Ha salido una risa de bebé? ¿En serio? ¿Y estáis contentos solo con eso? Pues nada. Quería darle más tratamientos, pero si os vale, os vale. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué le ocurre, señora? Uy, olvidé meter un regalo en la caja. Dice la abuela. Bien hecho. Pues la... Sí, la niña de las flores. Estupendo. Pues ya nos indican que querrá una flor. Probablemente. Pero vamos a regalarle otra cosa. Que vamos a regalarle a una niña. ¿Cuántos años tiene, señora? Su nieta o su hija. O lo que sea. Para empezar, quitémosle el gorro. Porque le queda un poco mal. Póntelo. A ver si lo podemos dar al perrico, por ejemplo. Ahí tienes. ¿Qué te vamos a regalar? Pues te vamos a regalar... Algo típico. Una colonia. Colonia maloliente, además. Va a ser. Perfecto. El regalo perfecto. Sorpresa de cumpleaños. Eso es para que aprecies más las flores. No sabías... Es que no comprendes la filosofía. Ahora que ya has olido ese olor tan fétido, vas a apreciar más las flores y por lo tanto vas a disfrutar más de tu hobby que si te hubiera regalado cualquier flor. No pasaremos la inspección con estos bichos por aquí. Encargado de la limpieza. De acuerdo, pues tendré que deshacerme de ellos. Pobrecillos. Vamos a... Iba a abrir un agujero negro ya, pero no. Voy a intentar no abrir agujeros negros. Vamos a crear una planta carnívora, si es que me dejan. En teoría debería ser carnívora de comer insectos, pero posiblemente ataca a la gente. De momento no está atacando a nadie. Vale. La hambrienta. Si se come a la niña, pues mala suerte, que no hubiera sido tan llorona. Yo que sé. ¿No? No quiero interactuar de forma directa con los insectos, pero bueno. Comestible. Sabrosa. Va a por ella. Vamos a añadirle una ayudita. Vamos a crear unas alas. Y se las aplicamos. He dicho aplicamos. He dicho... No, no quieren que le aplique las alas. Pues tendremos que ponerle un adjetivo. Voladora. Mira como huye. Y si pongo intangible, ¿podrá atravesar esa pared? No. La mosca ha conseguido huir. Pues lo siento, mosca, pero si quieres huir, no vas a conseguirlo. Lo haremos por las malas. No existente. Ala, cómetelo de más. Venga, vuela. Rápido. Venga, ahí. ¿No te gusta esto? O sí, ¿ibas a ello? No, parece que no te hacía mucha ilusión. Sabrosa. ¿No te gusta comer cucarachas? Ahora que eres mi amiga. Rápida. Porque es un poquito lenta. Pues no, no le hace ilusión. Tendremos que hacerlo a lo bestia. Un láser. Aunque creo que el láser hace pequeños a los objetivos. Ah, pues no. No les hace pequeños, no. Pues nada, acabaremos con ellos así. ¿Qué de salud tiene la cucaracha, no? Con eso de que sobreviven a cualquier cosa. Entre comillas. A un apocalipsis incluso. Nuclear. Venga, vamos a ser buenas personas. Vamos a crear una jaula. Y vamos a meterla ahí. Y la vamos a llevar fuera para que viva. ¿No? Vale, está justo de por medio esto. Llenar. Debería haberlo hecho lo primero. Probablemente. Pero bueno. Quería utilizar la planta carnívora. Vale, pues. Objetivo completado. Quedan dos más. Ahí estás bien. Ya puedes ir a estar libre si quieres. Hala, venga. Estoy atrapado en el congelador. Sácame de aquí y caliéntame. Oye, oye, oye. Estamos yendo muy rápido, ¿eh? Tejón congelado. Vale, vamos a ponerlo... Ah, no me dejan recogerlo simplemente con el cursor, sino que tendría que llevarlo al piso de arriba y ponerlo... Ahí. Supongo que lo estoy asando, pero bueno. Vale, pues vamos a sacar por ejemplo una parrilla. Y te la vamos a poner... Ahí. No, eso no era lo que yo quería hacer. Así mismo, vale. Te la enchufo aquí al lado y ya parece que te calienta. Ala, pues estupendo. Otro cliente feliz. Todo en orden entonces. Toma un poquito de tarta, cucaracha. Te invito yo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Estamos buscando a alguien que se una a nuestro club, dice el Minotauro. Ah, pensaba que estaban peleándose entre sí. Este es un monstruo sin más. ¿Alguien para vuestro club? Vamos a ver qué me sugiere si pongo monstruo. Golem, medusa, pie grande, us, hombre lobo. Qué sosos, ¿no? Esto ya los he visto anteriormente. Vamos a sacar un cangrejo enemigo gigante que creo que puede ser un buen colega. Ahí lo tenéis. El club del terror. De acuerdo, pues nivel completado. ¿Vais a pelearos o qué? Lo digo porque si os vais a pelear lo tiro a la basura, ¿eh? No, parece que nos están matando. Pues sí, hemos completado este nivel al 100%. Así que otra zona completada. y nada, espero que os haya gustado este gameplay. Como siempre, si veo que os gusta, que tiene buena acogida y demás, no me importaría continuar subiendo más gameplays de este juego y avanzar por el resto del mapa. Y si queréis y os apetece, nos vemos en el siguiente. Así que, ¡Adiós!